Entre tu amor y el mío hay una balanza Donde yo me agarro pa' que no me caiga Cuando tú me dices, entrígame el alma Siento ya en mi corazón un cuerpito de una emoción Cuando te veo venir flamenco, deseo besar tus labios Y que se detenga el tiempo, y que se detenga el tiempo Por primera vez te vi y de tus ojos me enamoré De tu pierca vela me prendí, son las cosas del querer Te traspasan sin razón la locura del amor Entre tu amor y el mío hay una balanza Donde yo me agarro pa' que no me caiga Cuando tú me dices, entrígame el alma Paseando de tu mano como niña me sentí Recordando el primer beso que me diste un barrio Y recuerdo tus palabras, tú me quitas el sentido Siento ya en mi corazón un cuerpito de una emoción Cuando te veo venir flamenco, deseo besar tus labios Y que se detenga el tiempo Y que se detenga el tiempo Me cogiste una rosa La prendiste en mi pelo Me sentí la más hermosa Y yo te regalo, te quiero Desde destinos hasta la luna Y las estrellas del cielo Desde destinos hasta la luna Y las estrellas del cielo Y yo te quiero vivirás Todas las quieras Para siempre acá Con tu cariño Que tú me hagas la reina De jardín de tus delirios Que de jardín de tus delirios De favor y el mío Y puro baramba A donde yo agarro Pa' que no me caiga Cuando tú me arizas Y entrígame el alma Siento ya en mi corazón Un cuerpito de una emoción Cuando te veo venir flamenco Deseo besar tus labios Y que se detenga el tiempo Y que se detenga el tiempo Siento ya en mi corazón Un cuerpito de una emoción Cuando te veo venir flamenco Deseo besar tus labios Y que se detenga el tiempo Y que se detenga el tiempo